Bienvenidos al segundo capítulo de El Preservador CMC porque el primer capítulo recibió muy muy buena aceptación, le gustó bastante así que vamos con un segundo capítulo principalmente porque no he tenido tiempo para hacer el siguiente capítulo de El Preservador porque estoy hasta la coronilla tratando de tener todo listo para el simposio de Lord Terran este 27 de marzo, recuerden, todavía no sé la hora, yo creo que a lo más este fin de semana ya anuncio la hora voy a hacer un evento en Facebook para que se unan y les recuerde la fecha y la hora del simposio nuestra segunda partida, voy en orden por las que me llegaron al correo, es de Josué y se llama lo más probable es que esta partida la haya jugado con un amigo que le enseñó a jugar y él le ganó, no sé, no me puso más más antecedentes en el correo, así que habrá que verla, cierto, no me dijo tampoco si él era Kelebra o si él era Void Sham, así que vamos a tener que ver la partida, yo no la he visto, así que vamos esta partida también, nuevamente es en Pilares de Oro, así que podría ser una secuela de la partida anterior ya, y empezamos entonces, esta va a ser una secuela de la partida anterior ya, si parece que sí son amigos, así que uno va a mejorar al maestro y portamos porque, bueno, en nuestro capítulo anterior, cierto, en el capítulo anterior Gelifaz conquistó esto que era un caballero de Tairador, cierto, conquistó aquí este asentamiento protos y el ejecutor, que era Lash, se tuvo que ir con la cola entre las piernas ahora sí me acuerdo y voy a bajar un poco el sonido del juego para que no me pase lo mismo que en la partida anterior y llegó aquí Kelebra, que es un algoritmo de reproducción SERG programado dentro de esta colonia de SERG réplica pero que vemos aquí es un amo supremo orgánico, o sea, podríamos decir que esta colonia de SERG simulantes está llegando a reproducir material biológico podría ser una evolución de los SERG réplica sería bastante interesante y por este lado tenemos a el protos rojo Void Sham que puede ser un ejecutor, no lo sé, quizás lo envió el concilio crepuscular después de que Lash fuera vergonzosamente derrotado y se encontró con que esta colonia de simulantes, Kelebra arrasó con lo que quedaba de los caballeros de Tyraddor, ¿cierto? entonces dijo, ah, voy a enfrentarme contra Terran llegó y dijo, oh, pero qué veo, es un SERG pero aquí hay como una mezcolanza, ¿cierto? tenemos edificios y Hanri, o sea, tecnología Selnaga están llegando unos Serling que son orgánicos también o sea, tenemos una colonia híbrida yo sé que estas skins son de Cerberus pero parece como si estuviesen siendo controlados por los SERGs simulantes, ¿cierto? uy, tenemos una brecha de contención ahí escapa, sondita y tenemos asimiladores Taldanim tenemos pilones Taldanim ya, a ver, definitivamente esto no es un Ejecutor Dailan no sé qué será, pero no es un Ejecutor Dailan probablemente sea Taldanim tenemos, tenemos ok, esto es muy raro tenemos un Celot aquí que es, no puede ser Dailan porque no tiene sus cordones neurales cortados entonces, ¿de dónde salió? tenemos todos los edificios amarrados a una matriciónica Taldanim porque la matriciónica Taldanim usa esquilas sangrientas no usa cristales Caedarin pero los edificios transposicionados y alimentados son Hanri sin embargo, lo que sale por los portales tendría que ser Taldanim pero no tenemos unas unas adeptas purificadoras que probablemente sean de contrabando yo creo, ¿saben qué me está dando la idea de esto? que este Protoss es como una especie de pirata Protoss y va como robando o comprando o traficando con diferentes tecnologías y tiene su propia matriciónica para que y para que no se no sea compatible con la matriciónica de los Dailan y lo pillen usa pilones Taldanim aquí está atacando este Void Jam el pirata Void Jam pero la colonia simulante se defiende bastante bien con sus reinas mecánicas mueve a sus obreros y se defiende el ataque no sé dónde están aquí están tratando de hacer un esfuerzo un último esfuerzo de las adeptas a ver si matan no, bien muy bien muy buena reacción aquí y se retiran las adeptas ¿qué más está sacando aquí? había visto claro tiene un complejo de robótica y está sacando inmortales y tenemos persecutores que parecen emboscadores ¿cierto? emboscadores el Naga y yo siempre me he preguntado por qué bueno, aquí no se ve en el en la interfaz de la repetición pero esto esta skin y también en cooperativo con 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 Seratul se ve una cabeza Nerasim pero resulta que si uno le hace zoom aquí pareciera como que tuviese una cabeza robótica no tiene una cabeza como si fuera 100% robótico entonces ¿por qué no tiene una ¿por qué no tiene un retrato acorde? no sé deberían haber hecho un retrato Selnaga y tenemos aquí inmortales también Selnaga y Henry lo más probable es que haya un protos adentro pero claro esta tecnología Selnaga tenemos ¿por qué me atorturan así? es un sentinela purificador ya, ok o sea tenemos 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 protos normales aún con cordones neurales que trabajan con tecnología Taldarim Selnaga y purificadores ok ya veamos que está haciendo todavía se está defendiendo de las adeptas está haciendo un push todavía hasta que mueran les va a sacar el jugo pero vienen más Selnaga Cyborg mezcla simulante mezcla orgánico lo más probable es que esta colonia simulante haya encontrado el código genético de diferentes especies y tiene alguna forma de reproducirlos biológicamente esto sería interesante a lo que podría llegar a una mezcla biorobótica biotecnológica biosintética se imaginan una colmena ser biosintética si ya si ya los ser son una pesadilla y los ser simulantes son otra pesadilla esta es como la pesadilla doble y es como es como es como da un poquito de cosita porque es como los ser infestaban pero ahora los ser simulantes infestan tecnológicamente a los ser biológicos es como el infestador fue infestado da como da como creepy cierto aquí por fin el pirata void champ está tomando su tercera y bueno el ser simulante ya tiene su tercera el algoritmo que lebra está tratando de reproducir a los ser a la perfección de hecho yo no sé por qué los ser simulantes necesitan edificios pero lo más probable es que esté dentro de la programación para simular a los ser lo más parecido posible recordemos que los ser simulantes son simulantes de los ser y no son más eficientes o menos eficientes que los ser porque están hechos para eso o sea eran eran sujetos de prueba para los terren inicialmente y luego se salió de control entonces claro tratan de simular a los ser al 100% e incluso emiten talo que es biológico y no saben muy bien cómo lo hacen pero si pudieron simular el talo y reproducirlo biológicamente pueden reproducir otras especies biológicamente como estas cucarachas que también son biológicas son cyborg entonces estamos estamos ante una colonia ser biomecánica oh que terrible ahí le está echando una mirada Wildchamp pero lo pillan ¿dónde está? aquí aquí está un vigía supremo este Protoss está un poquito poco le falta un poquito de agresividad tiene bastante ejército siendo de que que lebra solamente tiene selings y algunas cucarachas y tuve ahí un pequeño lapso porque tenía que cerrar ahí me estaban mandando muchos mensajes y era molesto tenemos también cañones de fotones en nada aquí sí y tenemos un arconte Taldarim y tenemos altos templarios Taldarim no me acuerdo cuál es el nombre específico de los altos templarios Taldarim en este momento pero probablemente salga por esta red de transposición Taldarim y tenemos también un Fénix Taldarim y de hecho esto tiene sentido porque puede que sean realmente Taldarims este este Boychamp lo más probable es que sea Taldarim y claro está transposicionando portales Selnaga pero da lo mismo porque en realidad esto es solamente una herramienta lo que importa es la conexión y la conexión es a la matriciónica Taldarim o sea podríamos decir que los Taldarim ya tienen algo de tecnología Selnaga quizás se la robaron a los Ihanry así como se la han robado a los Daelan eso ya tiene más sentido pero nada más no explica nada de eso explica por qué habían unos Celoth completa ahí está ahí está el Celoth con su cordón neural completo un Celoth de la primera gan ¡Ah! un Celoth de la primera gran guerra quizás es un viajero del tiempo es el único Celoth que hay ¿se imaginan que sea un viajero del tiempo? y llega aquí y se enfrenta a ser robótico es como no, no quiero vivir quiero volver al pasado oye ¿sabes qué? aquí ya no si tiene su buen ejército yo creo que está sacrificando estos Sellings para saber que tiene Voycham en realidad muy buena jugada ahí perdió dos inmortales a cambio de nada básicamente y sigue perdiendo sigue perdiendo sondas y todo el ejército está aquí no hace nada tenemos ¿de qué son esas skins de Voyray? creo que son Taldar no, no son Taldar no, sí no, son era dorada ya, no sé explicar eso ah, y tiene la famosa skin del prima de transposición Nerasim esta es una mezcolanza horrible no, no lo entiendo no lo entiendo lo más lo, lo mi mi lógica es que en realidad es un Taldarim que se roba cosas y las mete a su matriz ciónica debe tener una matriz ciónica así como particular no como del gobierno Taldarim probablemente se escapó y no obedece puede ser un un pirata Taldarim un pirata Taldarim porque no está obedeciendo la cadena de mando tiene un montón de cosas que no fueron asimiladas por los Taldarim llega y las usa o puede ser una alianza entre un Ihanri y un Taldarim también podría ser por eso llega la tecnología Ihanri y la mayoría de las tropas son Taldarim excepto por esos malditos celos que no les puedo inventar una historia los vejeros del tiempo ya bueno los los Taldarim conservan todos sus cordones neurales porque no no tienen cala no pueden hacer cala por su adicción al terracino entonces lo más probable es que si podrían ser Taldarim porque no aquí le deniega la quinta ya pues tiene cuatro bueno él también tiene cuatro pero pronto tendrá tres falta poco para que venga tres no más aunque al parecer va a lograr defenderla tenemos un base trade no se retira voy champ a defender pero ya lo tiene bajo control cierto perdió el nexo no más bueno es una gran pérdida pero al menos ya tiene como la infraestructura hecha y se acerca nuevamente ahí tenemos tenemos lurkers lurkers que tienen una skin son primigenios son lurkers primigenios como como un hidralisco robótico se transforma en un en un nuevamente vuelve a perderlo todo que lebra no mal 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 en este momento podría prácticamente si podría perder perder que lebra mira el boyzor le podría quitar al menos dos bases en este momento al menos dos bases porque vienen 26 hidraliscos en camino pero ya al menos le denegó esa y puede denegarle esta ahí viene más hidraliscos más lurkers lo otro es que este hidralisco réplica simulante tenga dentro el material gelético para desarrollar un lurker orgánico lo cual es como bastante perturbador cierto ah yo creo que son demasiados hidras ah y vienen las vipers para agarrar esos void rail cierto pero yo creo que no no lo va a gastar porque no se está escapando de hecho muy mala jugada por void champ lo perdió todo GG así que nuevamente siguiendo nuestra historia pilares de oro queda al mando de esta eh colonia ser réplica biomecánica ya está evolucionando es como necesitamos parecernos más y más a los ser busquemos ser como especímenes capturémoslos repliquemos su ADN y seamos capaces de crear especímenes vivos y como infestados cierto infestados por tecnología es como pagarles con la misma moneda interesante historia salvo por esta abominación que digamos que es un si podrían ser dos renegados un yhanri con un tal darim se roban algunas cositas y hacen su emprendimiento cierto quizás en realidad todo esto está financiando la operación minera todos quieren yo creo que todos quieren pilares de oro por su gran cantidad de recursos llegan aquí ah no si este ejército se va a pagar solo cuando podamos vender estos minerales quizás a los terran incluso quizás son traficantes y tienen su propio emprendimiento minero pero no les resultó así que se van con pérdida se van con números negativos quizás a hacer su truco en otra parte porque se encontraron con un enemigo que ya nadie había visto cierto después van a llegar con historias no es que luchamos contra una una colonia ser de simulantes pero eran eran biomecánicos ay no estás mintiendo eres un son unos farsantes y no ahí está la primera colonia biomecánica ser ojalá veamos el resto de esta historia en alguna otra en alguna otra repetición si ustedes ven que hay una repetición que quizás pueda ser como la continuación de lo que estamos hablando aquí quizás en el mismo mapa o quizás en otro mapa diferente pero con un jugador que tiene las mismas skins sería genial así como para hilar una una historia y esta partida fue un poquito más larga vamos después a irnos con las partidas me han enviado partidas de 30 minutos 45 minutos así que ahí vamos a ponernos a hacer una historia más larga nos vemos no sé cuándo nos vemos yo creo que ya nos vemos para el simposio recuerden que va a ser en nuestro twitch slash moonlocks del puerto todo junto y recuerden también que pueden enviar sus partidas y esto se me había olvidado decirlo en el capítulo anterior pueden enviar sus partidas a moonlocks.delpuerto arroba gmail punto com eso chicos nos vemos en el simposio y no se preocupen que vienen más capítulos de El Preservador y no voy a dejar de lado El Preservador si de hecho estos capítulos así como narrando una partida lo hago en un día los capítulos del Preservador los tengo que hacer en 4 o 5 días por eso y además he tenido mucho mucho trabajo trabajo de verdad o sea trabajo del que me da para comer y eso nos vemos en un próximo vídeo adiós ah si antes de irme siempre 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 agradecer a mis Patreons que lo están dando todo ahí para que yo tenga que trabajar un poquito menos y eso ahora si que nos vemos si eres fan de Starcraft y te gustan mis vídeos considera ser Patreon de El Preservador estarías ayudando a que destine mucho más de mi tiempo en la creación de contenido para esta serie de